Aquí presentamos los 5 mejores batidoras de mano. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Zecotec Batidora de Mano Powerful Titanium 1000PXL. Si usted está tratando de encontrar un abatidor de mano que es bueno, bonito y barato, después de eso la opción más eficaz para usted es el Zecotec Potente Titanium 1000. Este es un electrodoméstico útil, flexible y también pequeño que, gracias a su alta potencia, sin duda se convertirá en su mejor aliado en el área de cocción. Utilizando es solo una de las cosas más fáciles que harás en tu vida, simplemente comienza, elige entre sus 21 velocidades, así como en minutos apreciarás deliciosos batidos, lociones o purés. Tiene un potente motor de 1000W, así como también consta de una característica turbo, en caso de que desee procesar alimentos más duros más rápido. Es decir, una licuadora básica vital en cualquier tipo de cocina. Número 4. Brown Mini Pimer 5 MQ5000. La sopa Brown Multi Quick 5 MQ5000 se ha convertido en uno de los mezcladores de mano muy populares en el mercado, ya que tiene una tasa relativamente sensata y también tiene un rendimiento extraordinario. Es solo uno de los más fáciles, se hace uso de para golpear y cortar. Además, es uno de los más útiles, teniendo en cuenta que está equipado con una gran potencia de 750W, lo que lo hace valioso para el procesamiento de varios tipos de alimentos. Sin embargo, no solo es eficaz, sin embargo también flexible, ya que tiene 21 velocidades variables más función turbo, lo que significa que se ajusta a las necesidades de cada plato y que le ayudará a alcanzar las texturas que desea. El éxito de los resultados que suministra tiene mucho que ver con sus cuchillas, estas, estas están construidas de acero inoxidable, por lo que son extremadamente inmunes y resistentes. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Solac va a 5602 batidora de mano con vaso medidor. El acero inoxidable es el producto ideal para un mezclador de palos. Sus propiedades residenciales o comerciales sanitarias y anticorrosión dan una larga vida útil del artículo y también permiten un mantenimiento confiable. Por lo tanto, el pie y también parte del cuerpo de la mezcladora Pro 800 están hechos de acero inoxidable. Pro 800, gracias a su diseño ergonómico, se ajusta completamente a la mano del cliente, proporcionando así un uso cómodo y muy fácil. Usted puede exprimir y también obtener deliciosas recetas en un método muy sencillo. Aumentar, así como disminuir la potencia con un solo gesto y también tiempo de espera sin problemas. Número 2. Bosch MSM 67170 Ergomixx. Con una potencia mundial de 750 W, 12 velocidades variables, así como la función turbo, existe la licuadora de mano Bosch MSM 67170 Ergomixx, un aparato superior al práctico con el que se puede batir, mezclar, reducir, rayar, así como emulsionar. Para poder hacer cada una de las anteriores, viene equipado con una serie de dispositivos muy útiles, entre los que se encuentran un helicóptero universal, varillas de mezcla, vidrio terminado con tapa, cuchillas de hielo y cuchillas de acero inoxidable 4 blade. Estos últimos tienen 4 cuchillas afiladas, son altamente inmunes y pueden refinar componentes de diferentes tipos. Todos los dispositivos se negocian rápida y convenientemente, simplemente presione el botón de lanzamiento, así como ya está. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Brown Mini Pimer 7035. El Brown Multi Quick 7035 no solo es uno de los mezcladores manuales más eficaces de la marca, sin embargo también uno de los mejores del mercado, ya que combina adaptabilidad, funcionalidad y tecnología, para ofrecerte los resultados que deseas sin esfuerzo. Tiene una gran potencia de 1000 W, de esta manera se pueden procesar ingredientes activos de diferentes tipos y también, gracias a su mayor superficie de corte, se pueden hacer batidos con prontitud y sin una hinchazón solitaria. Esto es el resultado de sus cuchillas móviles con la innovación Active Blade, que las hacen oscilar hacia atrás y hacia adelante, para cortar también el ingrediente más duro. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.